¡Hola Waltrapas! ¿Qué tal? Pues nada, vuelve la tertulia más Waltrapa cadista de internet extraterrestre Me habéis comentado en redes, en los comentarios de YouTube ¿Cuándo va a volver la tertulia? ¿Qué pasa? Se han montado dos factores Primero que es verano y que tenemos derecho a descansar Y segundo, yo creo que lo más importante es que el Cadí no ha hecho nada de fichaje Ha tenido muy poca actualidad Y tampoco nos íbamos a juntar para contar tonterías Que es lo que suelen más hacer Pero bueno, ahora que ha vuelto la actualidad Esto lo estamos grabando justo después del primer partido de pretemporada del Cadí Pues que menos que juntarnos Hoy no ha podido venir José Mesa Está trabajando, es un trabajador ahí, un currante nato Nato, ahí está Pero tengo a lo más bonito de toda la costa levantina A Gran Ilde de Valencia ¿Qué pasa, Ilde? ¿Qué tal? Muchas gracias por ese piropo Se agradece, se agradece el detalle No es un piropo, es un golpe de realidad Es decir, si hay que tener dos ojos Un golpe de calo Un golpe de calo O sea, hay que tener dos ojos para ver que nos juntamos aquí solo gente guapa Este canal ha empezado siendo Pabla de fútbol Y al final, pues lo que más destaca es la belleza La belleza que tenemos aquí Exacto Esas barbas perfectamente aceitadas Esas gafas Es decir, esto la gente ya me para por la calle y me dice Mira que lo pongo sin voz Nada más pavero de lo guapísimo que soy Ahí está, biche, pa 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 Recrearse con la belleza Normal, es normal, tío Tú cuando tienes esta belleza Pues desde chico te enseñan a decir O sea, la tienes que regalar al mundo, tío Va a paliar a los corazones Por eso estamos aquí Ahí está Bueno, además de verdad Bueno, pues después de estas estupideces Vamos ahora a hablar de más estupideces Vamos a analizar En primer lugar lo que ha sido el 0-6 El resultado obviamente es lo de menos Pero bueno, este es el primer partido Que ha dejado cositas y demás Y después pues vamos a analizar La situación de la plantilla del Cádiz A día de hoy Como la vemos Que sobra Que falta Que traeríamos Que no traeríamos Y como lo haríamos Así que nada Bueno, pues empezamos Bueno, vamos a empezar Vamos a... Yo te voy a lanzar el sprint Y tú ya lo rematas Venga Yo voy a empezar diciendo Que me parece una porquería Claramente El place De Cádiz El Cádiz TV Y todo el rollo Porque aquí nos juntamos dos personas Que aunque seamos pollas viejas No somos muy mayores Y que tenemos Un perfil más o menos internauta Tenemos una formación Y que hemos sudado sangre Para ver el partido Primero porque esta mañana Yo tenía una contraseña En Cádiz TV De repente Ponen por tuite A las 5 de la tarde Que la contraseña es otra Que ahora es Los cuatro últimos dígitos Del DNI Vale Ahora tú entras Y le das a directo Y no te deja Sin embargo Si le das a play 24 horas Si te deja verlo Otro sin embargo Si lo podían ver por directo Otro no hay que Y mucha gente Como lo ha pasado a Hilde Pues no ha podido ver El partido entero Porque hasta que no se ha dado cuenta De eso Pues ha transcurrido Una serie de minutos Que a veces entiende Que está poniendo Un barbatecada Y no está poniendo La fina de la Champions Y que no Yo creo que No hay que estudiar En ingeniería Para poder ver Un partido de esto Tío Que es que No se debería El Cádiz Cada vez que hace algo de esto Cada vez Que hay que Hay que montar una Que no te vea Tío Para cualquier cosa Para renovar Para También cuando hay que Activar el carnet Para un partido También se cae la plataforma Hay que entrar No sé qué Hay que entrar No sé cuánto Y ahora esto Pues de repente Ellos deciden Cambiar la contraseña Ellos deciden Yo qué sé Pero bueno Que Hilde Ha podido ver El partido Prácticamente Completo O lo más importante Pero ha sufrido Esto que Estábamos hablando Y que antes Hemos estado hablando Antes de empezar Grabado esto Que Tú estás bastante Calentito Con el tema Pues sí Porque yo considero Que si tú Estás preparando Una plataforma Privada Para ver Un partido De pretemporada En la cual Van a entrar Muchísimas personas Yo no sé cuánta gente Habrá visto el partido A través de la plataforma Pero Si tú quieres prepararte Para eso Lo normal Es que tenga Una fase de testeo Que los ingenieros informáticos Que estén haciendo Esta plataforma Que yo no sé Quién habrá contratado Al Cádiz Y si será una empresa externa Así lo que sea Me da igual Coño Que lo testen bien Que testen bien La plataforma Y sobre todo Trata de que sea intuitiva O sea Muchos registros Muchas pantallas de registro Con todo O sea Información De nosotros Todas las que se pueda sacar Incluyo teléfono Dirección Todo lo que se pueda sacar El DNI incluso Te lo piden Lo ponemos Y una vez que lo tenemos puesto Uno no sabe Dónde ver el partido Te metes en directo Y te sale Una pantalla Que da un error Para empezar Pues eso No está bien testeado Eso no tendría que aparecer ahí Eso tendría que haber Un enlace Que directamente En la misma Página principal Una vez que estás logueado Que le dieras Y que te llevara Directamente al partido No tener que estar Navegando por menú Por submenú No es que no es en directo No es que es Play24 Esto que es Señores Si tú estás entrando En una página Que tiene una interfaz privada Una intranet O lo que sea Que tenga eso Tienes que tener Un enlace directo Con el partido Y sobre todo Haberlo tenido preparado Con anterioridad ¿No? Que hay como un banner El banner Tú lo clicas Y te lleva Para un registro nuevo ¿Sabes? Eso no estaba bien testeado Y yo lo siento mucho Yo sé que se está tratando De innovar Sobre todo con la llegada De Contreras Se está tratando de innovar Pero señores Vamos a innovar Bien Me refiero Vamos a intentar mirar Porque sea algo intuitivo Para el aficionado Porque Si nos ha costado Trabajar a nosotros Imagínate tú Al señor De 60 años Que estás jubilado Claro ¿Sabes? O sea que no No hay mucho más que decir Vamos, en verdad No hay nada que hacer Pero bueno Estas son las cosas del Cádiz Que intenta Adaptarse A los nuevos tiempos Pero como siempre Pues Lo hace A su forma Y a su manera Y así nos va Pero bueno No vamos a Pararnos más en esto Vamos a Analizar El primer once Del Cádiz De esta temporada Que hoy Hemos empezado El partido Con Ledesma Fali Sobrino Lozano Perea Alarcón Cala Arzamendia Iza Lucas Y Martín El principio Voy a hablar yo Del principio del partido Porque eso es lo que tú Te has perdido Bueno El Cádiz Típico partido De pretemporada Pero si es verdad Que hemos salido Con Bien Con hambre Con los jugadores Queriendo demostrar Se ha visto Desde el principio del partido Que la conexión De Lucas Con Con el Choco Sigue estando Iratente El Choco Ha tenido dos tiros Al palo Con dos asistencias De Lucas Hasta que ha llegado El gol Y bueno Pues La primera parte Eran jugadores Menos Martín Que volvía Y demás Y bueno Pues jugadores Que al fin y al cabo Tampoco Tenían Tenían muchísimo Que demostrar Eh Sí que Pues llegaron Los cambios Con los cambios Pues sí que entró Pues sangre Fresca Y sangre nueva Entraron Parra Diakite Curro Diarrá Pombo Y Osmayi Yo de Curro Ya he hablado por aquí A mí es un tío Que me gusta mucho Me parece un muy buen Mediocentro Y además Es joven Y me parece Que tiene mucho futuro Diakite También le ha hecho muy bien Me ha gustado mucho Y bueno Pues ha sido una paranoia A mí me ha Me ha ablandado Un poco mal Me ha follado la mente Ve a Pombo Otra vez Teo del Cádiz Tío Además hay muchos jugadores Que tú nada más Por los dorsales Y demás Pues tú ves que están Fuera del equipo Sí Hay que destacar también Que Rubén Sobrino Ha cogido el 7 De Salve No Ha jugado con el 7 Al menos hoy Y bueno Pues La primera parte Se ha llegado el descanso Se ha llegado 0-1 Como que podía haber llegado 0-16 Pero se han tenido Un montón de ocasiones Que se han fallado Goles muy claros Alza Mendi Ha fallado uno Sin portero A de verdad A menos de un metro De un Ha sido una jugada Muy mía Muy mía Y nada Pues la segunda parte Ha arrancado Con Con otro 11 Totalmente diferente Con David Gil Con Garrido Que ha sido la nota negativa Del partido Con el Pacha Espino Con O rey de futebol Agüel Mávil Sí señor Ha jugado toda la segunda parte El nuevo Mesías Del fútbol mundial Ha llegado Para ocupar El cetro Dejado por Messi Y ya está ahí A la altura de Mbappé Y de Y de Que tiemble Mbappé Que tiemble Ahí está Ahí está Agua bien A ver Chava No no Yo Realmente Creo que ha sido De los más activos La segunda parte Sí 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 Me ha gustado Me ha gustado Ha dado una asistencia También Sí 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 Ha estado ahí Recuperando balones Muy bien Me ha gustado Pero ha habido Una cosa Que yo lo estaba viendo Y Joder Que no Que no se iba hacia la portería ¿Sabes qué te digo? O sea Que recibía un balón Y trataba de Pararla O pasarla Desde donde estaba Que no decía Bueno voy a Carrilear la banda ¿Sabes qué te digo? Voy a Ascorarme al Al corne Y centrar O hacer algo así ¿No? Eso yo Cada vez que la cogí Decía A ver si ahora A ver si ahora Y no ha terminado De hacerlo Sí Alguna jugada Sí que ha tenido Desborde de esto Pero sí es verdad Que cuando Marca el No el tercero No me pagueo No me acuerdo Es el segundo El tercero Se le acerca José Mari Y le dice Le mira Y le dice Take the ball Pass the ball ¿No? Como la mítica frase Guardiola Empieza a hacer la hip Tú recibe Toca Mueve No sé qué Y el hombre Es un chaval Disciplinado En una falta Ha intentado Tirar la E Pero le ha dicho Vale No picha Tú no Sí es verdad Ya ha dicho Vale vale No pasa nada Se ha puesto en la barrera Para eso estamos Y bueno Bien Muy bien Bueno Además de De Auer Pues Curro Como hemos hablado Momo Parra Omagi Diarrá Pombo Y Diakité Y ahora ya Pues la segunda parte Vamos Voy a ir diciendo Los datos así Ya después profundizamos En la segunda parte Pues han llegado Los goles de Pombo En el 56 Dos Valles En el 57 De Ale En el 69 De Álvaro Jiménez En el 71 Y de José Mari En el 86 Y bueno Pues en el 60 Justo después del tercer gol Se lesionó Garrido Que pidió el cambio Esperemos que sean molestias Esperemos que no sean graves Efectivamente Le sustituyó Luis Hernández Y Y en el 65 Pues entraron Con la última tanda de cambio Que fue Los dos Álvaro Jiménez Zaldúa Que debutó Que tiene un tiro al larguero Ale Es verdad Es verdad José Mari Negredo Que falló un gol Clamoroso Y Álvaro Jiménez Eso Como hemos dicho Vamos El otro Álvaro Jiménez Con G y con J Con G Con G Ahí está Y bueno Pues Pues nada Estos han sido Los jugadores Estos han sido La La Incidencia Y los datos A destacar Y bueno Pues Metiendo el cuchillo ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué quieres destacar del partido? ¿Cómo lo has visto? Pues bueno Es decir Ha sido difícil ¿No? También valorar Este partido Porque claro Se han hecho muchas rotaciones Han entrado muchos jugadores Había un momento Que de repente Se cambiaron 4 o 5 jugadores Y de repente Entonces pues bueno Destacar Como hemos dicho antes La actuación de Our Mobile Que me ha gustado Porque sobre todo Ha jugado toda la segunda parte entera Y se le han visto sus cositas Ha intervenido bastante en el juego Porque se ha desarrollado Casi todo el juego Por la banda Por la banda izquierda Y bueno Veo también por ejemplo Que Que Momo Me ha gustado también en defensa ¿Sabes? Salvo una que ha tenido Que no sé si es que se resbaló O algo así Que fue una ocasión Del barbate Pero Lo vi seguro Y tocando la pelota Con seguridad Me gustó Y luego pues José Mari me ha encantado El tiempo que ha estado jugando José Mari Me ha encantado Como repartía el juego Y que encima luego Ha tenido Esa asistencia Que no recuerdo Quién se la ha dado Pero La ha puesto Se la ha dado A Our Mobile Se la ha dado A Our Mobile Esa fue la asistencia De Our Mobile Exacto Que la ha metido En la escuadra Aquí O sea Es que Con una tranquilidad O sea José Mari Cada vez que lo veo Siempre Mira que sigue cumpliendo años Pero es que Si no tuviéramos a José Mari Este Cádiz Se resentiría muchísimo Y luego pues bueno El fichaje De la Real Sociedad Zaldúa Zaldúa Me ha gustado también Porque he visto Que se incorpora Al ataque Que es un lateral Pero que se incorpora Tira puerta Y es centrado también O sea Que eso Nos va a venir muy bien Para nuestro lateral derecho Porque Porque bueno En fin El que teníamos Era un tío rápido también Pero Pero este Zaldúa Parece que Que le tiene Cogía un poquito La medida A la categoría Y que va a ser Algo interesante De ver En esta temporada Y ¿Quién más podemos hablar? Bueno Osmai ha vuelto a marcar otra vez Ha tenido ahí una ocasión Y bueno Es bueno Que los delanteros Marquen goles Y No sé ¿Quién más te puedo comentar algo? Sí Hombre Estos partidos Estos partidos Pombo Pombo también Que marca un gol Porque lo ve También ha estado activo Un tío rápido Que ha estado Robando balones También En el frente Teníamos al Barbate También pienso Es lo que tiene Pero a destacar Estos partidos Estos partidos No son para sacar conclusiones Obviamente Claro Es complicado El tiempo que ha jugado Por ejemplo Ale Fernández También me ha gustado mucho También ha marcado Un buen gol Así De cola punterita Bien No he visto al equipo Desentonado Quizá el que menos he visto Activo ha sido El Álvaro Jiménez Con Jota Este chaval Lo he visto un poquito Más bien perdido Sí Agarrido se lo ha visto Muy poquito Claro En fin Jugadores Pues eso Es que es complicado Porque al final Que estás jugando ¿Cuántos minutos? A lo mejor estás jugando 20 minutos Lo que has podido jugar Entonces Pues es difícil Sí Pero bueno Que es lo que hemos hablado Yo creo que el Cádiz Pues ha jugado Pasé un partido De pretemporada Así Pues ha jugado Con intensidad Lo ha hecho bien Sí No se ha tomado Demasiada pachanga Y bueno Pues Pues eso Yo lo que espero Lo que he dicho antes En el vídeo Que confío Que los nuevos Pues vayan cogiendo minutos Vayan cogiendo sensaciones Creo que el pacha Por la banda Con Auer Pues pueden Pueden hacer una sociedad Muy buena Y bueno Pues Pues eso Y poco a poco Ensamblando la máquina Engrasándola Y sobre todo Que no haya lesiones Por favor ¿Sabes? Que ya lo de Garrido Ya se nos ha quedado Al cuerpo Regular Que ya digo Ojalá sea un Sea algo Pues Precaución Que Si tú en un partido De estos Te sientes La más Esto que Claro Que Que si tú en un partido De estos Te sientes La más mínima molestia Pues obviamente Pides el cambio No tienes que forzar Y Y ya está Que Que sigamos Que sigamos creciendo Y Y bueno Pues poco a poco También Que vayan saliendo jugadores Porque la plantilla Es demasiado larga Y Que vayan llegando Lo que falta Y bueno Vamos a Entrar en el siguiente tema Yo creo que ya Que es Los gordos Los mollar De ahora Y es Como hemos hablado De los fichajes ¿No? Del Cádiz De la situación actual De la plantilla Yo te voy a decir La situación actual De la plantilla Y Y ahora pues Pues vamos Vamos Si te parece Vamos a ir por línea Y Vemos como Como está la cosa Y Y que opinas Respecto Mira De la portería Tenemos a Ledesma Y a David Hill Que en principio Yo creo que eso está bien cubierto Todos los veranos Suena que Pueden llegar ofertas Por Ledesma Y que las podemos escuchar Yo por mí Ojalá Hombre Si llega una cosa mareante Pues Pues nada Pero a mí me da mucho miedo El cambio de portero David Hill Me parece muy bien Lo que ha jugado Los partidos de Copa Lo que tú quieras Pero Aguantar una titularidad Del Cádiz Con altibajo Y demás Es muy complicado Y Ledesma ha demostrado Que Que lo ha hecho muy bien En las buenas y en las malas Así que yo creo que la portería Nos quedamos como estamos Yo creo que sí Y aparte Ahora también Que ha renovado David Hill Pues yo creo que tenemos bien Apuntal a la portería Y Ledesma Yo creo que no se va Y tiene que venir Una oferta muy mareante Para que el Ledesma Se vaya Y no creo que vaya a salir O por lo menos Espero que no salga Ahí está Perfecto Estamos de acuerdo Vale Ahora La banda izquierda Tenemos al Pacha Y a Arzamendia El Pacha Hubo rumores Insistentes Que lo colocaban fuera Esos rumores Parece Parece que se han ido apagando Mira Hace poco Hace poco Le dieron el premio Bagatina al Pacha Y habló Vizcaíno Y Vizcaíno se refirió a él Hablando de él en futuro Como diciendo Así que ya sabes Para esta temporada No sé qué dijo Pero hizo referencia a él Como Sí Como para esta temporada O sea que yo creo que Él es el primero Que quiere quedarse Con el Pacha Pino Realmente A no ser que Pues eso Que venga una oferta millonaria Pero En principio yo creo que Por lo que le ha dicho Hace pensar que Que va a seguir Bueno Que va a seguir Ahí está Y de suplente Arzamendia Que Parecía que estaba fuera Y Y parece que Que por lo menos La pretemporada La ha empezado con nosotros Parece que sí Otra cosa que he escuchado Es que No sé si el seleccionador De De Este chaval De Paraguay Estaba metiéndole presión A Arcadi Para que Para que jugase titular Para Para el tema de la selección Pero claro Estamos nosotros Estamos nosotros Para que nos presione También a traer El entrenador del Paraguay Estamos nosotros Si va a ir a Argentina Al final no se ha ido Pues bueno Pues tendrá que ganarse El puesto Es que no hay otra Si tú vienes aquí A Hacer titular Para jugar Titular con tu selección Pues ya tiene trabajo Para ponerte las pilas Y competirle El puesto al Pachaspino Y al final no te queda otra Seguimos con los centrales Y tenemos En el eje de la defensa A Fali A Cala A Luis Hernández Y a Víctor Chus Yo creo que aquí es claro Que Que deberíamos de Darle salida A uno de ellos Y contratar a otro Por lo menos Bajo mi punto de vista Yo creo que ahora mismo Cala Habría que darle Algún tipo de salida Porque no Físicamente La temporada pasada No llegó Yo no sé Qué partida ha hecho Cala Esta primera parte En el amistoso Porque no Me fijaba mucho No se ha decidido Pues eso Que El club tendría que saberlo claro Si Cala está A través de su Dirección técnica A través de De la dirección deportiva Si Si Cala está para jugar Para competir Este año En primera división Yo tengo muchas dudas Porque El año pasado Es que no No dio el nivel Y bueno Muchas dudas también Respecto a su rendimiento físico Del propio jugador Pues Hombre Está claro que Ese le puede dar Beneficio de la duda Pero Al final Es el propio club El que se tiene que dar cuenta De ello Si sí o si no Pero la decisión Que tenga que tomar La tendrá que tomar Antes de que empiece la temporada Y sobre todo Bueno Si el Cádiz Está mirando centrales Porque yo creo Que maneja esa opción Y creo que el Cádiz Sigue mirando centrales Yo creo que es una realidad Entonces Yo creo que sí Que hay que fichar un central Se habló de Fichar De traer de vuelta a Rilanes Yo lo vería con buenos ojos La vuelta de Rilanes del Cádiz Porque es un jugador Que ya tiene Más experiencia en primera Que incluso Lo que El Cádiz La experiencia que el propio Cádiz Tiene en la categoría Por lo tanto Yo lo veo con muy buenos ojos Además conocer el club Conocer la idiosincrasia Pues Creo que sería un acierto Que volviera Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que El problema que tiene La salida de Cala Es que Cobra muchísimo Cobra una barbaridad De dinero Entonces Pues Nos va a costar mucho Deshacernos de él Porque obviamente No va a venir ¿Cuánto le queda de contrato? Si te soy sincero No tengo ni idea No sé si es un año Le queda un año a lo mejor Pero Pero vamos Conociendo el perca Le renovarán Yo me acuerdo Yo me acuerdo Tío Cuando Cuando a Cala se le fichó Que ya venía No sé si tenía ya 31 Puede ser Sí Sí No pero sí Y fichó por 5 años Tío Y yo decía Esto es una barbaridad 5 años Para un defensa Tío Yo tengo entendido Y tengo Aquí tengo información Bastante cercana No El ficho Más joven El ficho Él tiene ahora 32 años Ah vale Y yo tengo entendido Que le hicieron Vamos Tengo entendido A mí me contaron Y acaba El 2024 Y a mí me contaron Que Que a él le fichan Por tantos años Por Porque Cobraba menos Que Las Palmas Y que Las Palmas Y que Cade lo que hace Es garantizarle Por así decirlo Ese dinero En más tiempo Entonces pues Yo Yo lo vi Algo Cuando yo vi El contrato Lo vi Algo excesivo Para la edad Del jugador ¿Sabes? Porque Tantos años En fin Pero bueno Es que aparte Aparte ya no es que sea tan mayor Y no también Como debutó tan joven Lleva tantísimos años jugando O sea Que Tú piensas que él Empieza a jugar con 18 años En el Sevilla En el 2008 Tenía 18 años Y ya estaba jugando en el Sevilla Entonces Claro Es que llevo un porrón de años Pero Pero bueno Que Yo también Yo en un mundo ideal Lo largaría Obviamente Es decir Muchas gracias Por los servicios prestados Y Pero hasta aquí Ha llegado La andadura de Cala Para mí el año pasado Sobró muchísimo El año pasado Yo creo que aportó Muy muy poco Y Bueno Para mí está A un mundo De distancia Entre los otros tres central Ahora mismo está claro A un mundo A un mundo Pero bueno Lo apunto por aquí En la lista Después En el lateral derecho Tenemos a Zaldúa Que a mí me parece Un jugadorazo Y Como tú bien sabes Tengo muchos amigos En En Euskal Herria Que Muchos de la real Que me hablan Auténticas maravillas De Zaldúa A mí es un jugador Que ya me gustaba Pero Pero que Vamos ya me gustaba Que lo que le he visto Me ha gustado mucho Siempre Y que la gente Que la ha seguido En el día a día Me ha confirmado Que es un fichazo Y que es un jugador No que está por encima Del Cádiz Del nivel del Cádiz Que obviamente no está Pero que es un jugador Que le puede aportar Muchísimo al Cádiz Porque es un tío Que tiene 30 años Tiene una experiencia En primera bestial Es decir No es mayor Pero obviamente No es joven Pero para un defensa Es una muy buena edad 30 años Sí Un tío con mucha jerarquía Un tío que La ha visto de todos los colores Y que tiene muchas ganas Se va de De San Sebastián Porque tiene muchas ganas De reivindicarse Como Como un futbolista Como Lo buen futbolista que es Y es un jugador Que defiende bien Y que se incorpora bien A la otra Así que Sí, sí, sí De lo poco que lo he visto Lo ha demostrado hoy Que va bien Para mí sobre el papel Es un pedazo de fichaje Sobre el papel Que eso es lo de siempre Que lo mismo empieza Y los dos primeros partidos Yo qué Es un coladero Pues bueno Pero esto es fútbol Pero sobre el papel Me parece Un muy buen fichaje Y tenemos A Iza Que Iza Pues Ha jugado La primera parte También Ha jugado Y lo de Iza Para mí Es la incógnita del físico Si a Iza El físico Pues le da La incógnita del físico Me refiero A la lesión Y demás Si el físico le da Me parece un muy buen Lateral derecho Suplente Sería un buen recambio Sí Vale Monteo de Cádiz Y es decir A mí me parece Perfecto Si el físico no le da Pues Ahí tendríamos el problema Claro Claro Pero bueno Yo creo que Teniendo a Iza Bien Me parece Que la banda Puede estar cubierta Estaría cubierta No es un sitio Prioritario Para mí En el refuerzo Así que nada Continuamos Y ahora Nos vamos Al medio centro Que por cierto Hoy ha saltado Prácticamente La noticia Confirmar De que va a volver A jugar Con nosotros Fede Parece que ya Eso he leído Yo también Que habían llegado Un acuerdo Que a mí no me gusta Eso de como dijimos Aquí Como anunciamos Aquí O fuimos los primeros Era una tontería Muchos golpes de pecho Ahí está Pero nosotros Desde el principio Lo hablamos Es decir Yo tenía claro Desde el principio Y Que Esto iba a ser así Que el Cádiz Lo que iba a hacer Era esperar Esperar En un jugado Que ha dado Muy buen rendimiento En el Cádiz En un jugado joven Que al final Sí tuvo La putada De las lesiones Que está claro Que a lo mejor Un millón de euros No lo vale Pero Pero Que esto también es Lo que le ha pasado Leibar Con Berrocal Con Berrocal El de Que jugaba en el Sporting Estaba cedido Tenía una opción De recompra De un millón de euros El Sporting El Sporting Lo quería Pero decía Que no quería Pagar el millón De euros Al Sevilla Y Le dijeron Que yo Más o menos Lo que quiere hacer El Cádiz ¿Qué pasa? Que después Se ha metido Por medio Leibar Y se ha ido A Leibar Y no ha vuelto Al Sporting Aunque lo quisiera Velardo Y aunque lo quisiera A todo el mundo Pues esto puede pasar igual Es decir Lo mismo ahora Ahora es gratis Que parece que no Que lo va a querer el Cádiz Y se cuela yo Que es el Almería Por ponerte un ejemplo Un equipo recién ascendido Que se y se lo lleva Pero que yo Desde el principio Yo entendí la jugada Tal y como se está produciendo Es decir Que iban a tensar la cuerda Y además lo hablamos aquí Para intentar sacarlo más barato Intentar sacarlo A lo menos Por 200.000 Por 300.000 Por lo que fuera Pero que Que yo creía Que se iba a volver Porque además Si sigue Sergio Como así es Es un jugador Que Sergio lo conoce A mil maravillas Y que sabe exprimirlo muy bien Por tanto Yo creo que Vendrá Además la cuenta Que lo ha anunciado En Twitter Es una cuenta Que normalmente Está acertando Por lo menos Con las que son relacionadas Con el Cádiz Está acertando en todas O sea que Vericidad tiene La noticia Esperemos que se Traduzca en realidad A ver la semana que viene A ver si ya lo anuncian Estaría muy bien Se le metería Pues sí Pero al final es eso A coste cero A coste Yo que sé A coste Lo que tenga Que no sé Cuánto pagarán Pero Pero Si es Válido Para los intereses Del Cádiz Pues es un Activo Que hay que tenerlo Porque el rendimiento Fue muy bueno Y porque Es un activo Claro que sí Más en la defensa Claro Entonces ahora En el medio centro Que yo digo medio centro Pero después Todos sabemos Que juegan Con doble pivote Que juegan A lo anterior Que puedo jugar Es decir Jugadores de centro El campo Claro Tenemos A Ale Fernández A José Mari Alarcón Alcaraz Y han vuelto De cesión Garrido Y Martín Calderón ¿Cómo ve tú? Pues Bueno Con San Emeterio Ganaríamos un puntito Pero quizá Tendríamos que descargar Un poquito El centro del campo Porque ahora mismo Hay overbooking ahí Bajo mi punto de vista Entonces pues Bueno Martín Calderón Es un jugador Que todavía está por ver Realmente Es un jugador Que podría ser Vizno En un momento dado Porque Tiene Tiene Cosas que puede Aportar Garrido Yo sé que tú Eres muy De Garrido Pero También tiene Mucho que demostrar Tiene mucho que demostrar Dile abiertamente Dile abiertamente Que Está difícil Guillotinazo Guillotinazo Se estrena hoy Que tiene la oportunidad De decir Venga aquí estoy yo Y si nos Lesiona el hombre Pues Qué mala suerte Garribich Así que Lo veo difícil Hay que descargar Al centro del campo A Ale no lo vas a quitar A Alarcón A lo mejor No lo podrías quitar Pero yo tampoco Lo quitaría Realmente Alcará Evidentemente Lo quiero ahí José Mari Pues imagínate José Mari Lo hemos estado hablando De lo mejorcito Del partido de hoy Y No sé si me deja Alguno más Pues eso El centro del campo Yo lo veo bien Pero Habría que descargar Algunos jugadores Y no ficharía O sea Si viene San Demetri Yo creo que sería suficiente Realmente Hay jugadores De corte defensivo Jugadores Más de corte defensivo Y Se complementan Perfectamente Vamos Yo Por mi parte Para mí Estoy de acuerdo En que A la mejor Martín Cardero Lo cedería Otro año más A un segunda A un Segunda De arriba Yo creo que El año pasado En el Mirandé Tuvo un minuto De calidad Pero que bueno Un Segunda De eso De media tabla Adelante Adelante Que es verdad Que en el Mirandé Se jugaba muy bien Al fútbol Con José Echeverría Pero bueno Y a este jugador Le vino bien Pero bueno Eso Pues que sí que Si viene Si viene Fede Pues estaría bien Y probablemente Yo creo que es una Que es un puesto Teniendo en cuenta Que pueden jugar Dos medios centros Que juegan Dos medios centros Y que Algunos de estos Los meten De interior Como por ejemplo Ale O puede jugar Otro más Calla Banda Fichar un perfil Escalante Que es un jugador Que puede jugar De medio centro De interior Sería una cosa Muy interesante Es que se habló Se habló Y se tenía Vamos Estaban muy cerca Las posturas De hecho Pero por lo visto Tengo yo entendido Que Que el Alacho Pide Manteca Por él Y Lo de siempre O no sé A lo mejor Están haciendo Tácticas Anemeterio ¿Sabes qué te digo? Pero el problema Aplosé un poco la cosa Sí Pero el problema De este tipo de jugadores Es que no es solo el Cádiz El que va detrás De Escalante Claro Detrás de él Van varios Entonces pues Si es verdad Que es injusto En el sentido De que Escalante Al fin y al cabo Se va gratis De Leiva A la Lacho Bueno que cobra Como es lógico Un bono Por llegar gratis Pero bueno Que se va gratis Y Según Un Sello Que Escalante Más o menos Entero Le piden Cerca de dos millones De euros Y Yo creo que Como máximo Másimo Másimo Le pueden Bajar Un kilo Y medio Que yo creo Que un kilo Y medio Para un jugador Como Escalante Incluso dos millones Yo lo veo Me parece Un jugador Muy aprovechable Que te garantiza Una Una posición Escalante Escalante juega Juega más De interior Es más Es más Defensivo Escalante Es más Defensivo Escalante Realmente El sitio Que más le gusta O donde no puede rendir En el medio centro Jugando ahí Pegando bocado Pero bueno Pero puede caer También a banda Es un tío Que Que no es Un medio centro Leñero Que si es leñero Pero que no es Un medio centro Que solo destruye Sino también puede construir Se incorpora muy bien Al ataque Es un jugador Además muy inteligente Que te tira muy bien En el centro El campo Para adelante Que sabe cuando hay que recular Que tiene bastante llegada Entonces pues Es lo que hablamos siempre Que al final En primera Hay que gastarse dinero Entonces pues Igual que No te ha gastado En Zaldúa Pues Quizá Sea el momento De Pues se ha gastado Un millón En Víctor Chut Hasta ahora Que es un regalo Que es un regalo Es un regalo Un jugador De esa edad Y otro fichaje Yo creo que El mejor fichaje Para mí El mejor fichaje Que ha hecho el Cádiz Esta temporada Mejor que Saldúa Un buen fichaje Pero la posición Que tiene este chaval Viniendo de donde viene Y como juega Hombre Los tres fichajes Los tres fichajes Han sido buenos Y hay gente Que me ha dicho No son cuatro Porque al carajo Bueno vale Estamos también al carajo Venga Por los cuatro Son muy buenos fichajes Hay que reconocer Que Que bueno Que la Secretaría De Etnica Este año Está acertando Vamos Hasta ahora Hasta ahora Muy bien Pero bueno Que hay que reforzar Muchísimo más Hay que seguir Hay que seguir Pero bueno Ahora ya pasamos En la zona drama En la zona drama Para mí Extremo izquierdo Jugadores de banda Que realmente Bueno vamos a meter A todo el mundo En el mismo saco Porque yo creo Que todos pueden jugar Por una banda Sí Por meter a Sobrino Y eso A Aguermabil Y tal Sí Por la banda Metemos a Perea Que espérate Que tengo Estoy haciendo Una lista negra Aquí Y los voy Los estoy apuntando Y Perea Obviamente Para mí va de cabeza La lista negra Aguermabil O Aguermabil O como se diga Aguermabil Vamos a dejarlo en Aguermabil Pombo También es de banda Iván Alejo Álvaro Jiménez Mayoral Hace amigos El portero Sí El portero El portero Reconvertida Extremo Y Lucas Pérez Que Lucas Pérez Es que es muy difícil Porque puede jugar Por delante Lo he puesto Lo he puesto Por la banda Para mí Todo lo que te he dicho Para mí Personalmente Para mí Personalmente No tiene el nivel Para jugar De titulares De extremo En primera división Quizás Solo salvaría A Sobrino Porque a veces Es un jugador Que aporta mucho Pero que no es un extremo Es decir Un jugador que aporta Y que lo ponen ahí Porque tiene que jugar Porque realmente Sobrino para mí Es un buen segundo punta Pero escucha como Perea Perea tampoco es extremo Pero Perea Al fin y al cabo Es interior Es un tío Que es de banda Es como en su día Por así decirlo Iniesta Que tú juegas Con un 4-4-2 Y que yo lo que te estoy diciendo Más o menos Es un 4-4-2 Es decir No te estoy diciendo Un 4-3-3 Sino te estoy diciendo Un 4-4-2 Y esta gente de banda Son como interiores Más que extremo Entonces pues Tienen que jugar En la banda A mí Sobrino Si me gusta Porque sube y baja Y porque Pues yo que sé Crea mucho Pero que me gustaría Más en un 4-4-2 Puro Que si es verdad Que este hombre Está jugando más Con el 4-4-2 Puro Y me gusta más De segundo punta Aunque tú después Pues tú dices Teniendo a Sobrino Y teniendo a Lucas Pues Este lo tiene que llevar La banda Vale Pero es que el resto Para mí no vale ni uno Bueno Agua el Mavi No obviamente No estoy diciendo No vamos a dar beneficio De la duda Claro Pero yo me refiero De titular Me refiero que no vale Ninguno De titulares Sobre el papel Porque para mí Iván Alejo El año pasado Rindió Muy por encima De sus posibilidades Es una opinión personal Ojo Esto lo digo Yo No quiero que te Ah no No Es decir Para mí El nivel De Iván Alejo No es el que demostró Al final de temporada A mí al final de temporada El tío estaba en un hype Esa palabra tan moderna Tan molona O estaba con la flechita Para arriba Estaba on fire Como queráis decirlo Pero para mí Un jugador Al que seguió Prácticamente Toda su carrera Porque además Cuando se fue de la IBA Le seguía viendo En el ETAFE Por despecho Por lo que fuera Aunque bueno Para la IBA Fue un negocio redondo Porque lo fichó por dos duros Y lo vendió por un montón Y Me parece un jugador Que tú no puedes A mí personalmente Como más me gusta Además como revulsivo No como titular Es decir A mí a lo mejor En el banquillo Que tú dices Mira Que quizás no era tan malo Como al principio De la temporada pasada Pero tampoco era tan bueno Como al final De la temporada pasada Entonces yo creo Que este hombre Que tendríamos que tener Un extremo derecho A titular Por delante de él Pero es el único Extremo puro que hay De todos los jugadores Que hemos dicho Ahí está Realmente Por lo tanto Y Aguermabil Lo que pasa es que Aguermabil También es ambidiestro Entonces juega por ambas bandas Es como que Pero puro Me refiero a un tío Que sea Diestro y corre por la banda derecha Me refiero O zurdo y corre por la izquierda El único que tenemos así Realmente Iván Alejo Yo soy de los que opino O por lo menos A mí me gusta Que en mi equipo Haya extremos puros Porque Me acuerdo mucho De la época de Alvarito Sobre todo O cuando jugó Darwin Machín Jugadores Que Que van rápido Que corren la banda Como hace el Pachaspino Que realmente El Pachaspino Es un carrilero Y se incorpora mucho El ataque Por la banda Pero claro Pachaspino Realmente Es un jugador Más de corte defensivo Que ofensivo Pues yo lo que quiero Es un Pachaspino Ofensivo Por la izquierda ¿Sabes qué te digo? Y que Corra la banda Que a lo mejor Que pueda encarar Que pueda centrar O que pueda incluso Pegarle a puerta Eso necesitamos Ya se habló de Machín Al final no vino Yo quiero un jugador De esas características Y Drizzi Se está hablando También de la posibilidad De que Drizzi vuelva Bueno Pues es un jugador Que ha mostrado Que tiene algunas capacidades Siguiendo El discurso mío De la temporada pasada Que quizá A ese jugador Lo hubieran venido bien Dos meses más De adaptación Jugando en Arcadi Si vuelve A esta temporada A jugar en Arcadi Puede ser que De aquella manera Tengamos un jugador Importante Por esa parte No lo vería mal Que viniera Porque sería como Pues terminar De evaluar Si el jugador Vale para Arcadi O no Es un jugador Que termina de adaptarse Al equipo O no Porque si Lo consiguiera Sería un puntazo Ese jugador en Arcadi Por lo que puedo ofrecer Por las capacidades técnicas Que tiene Sobre todo Y luego Por la otra banda Igual Necesitamos jugadores Puros Que pueda Cambiarse La titularidad Con Iván Alejo Porque ahora Ya sin Salvi Hay que reforzar Ahora no está Salvi Hay que reforzar Sí o sí Que está Sobrino Muy bien Pero es lo que tú dices No podemos estar haciendo Probitura Cada dos por tres Sobrino tiene que jugar Por donde Por donde más cómodo Se siente realmente Tampoco podemos hacer Tantas probaturas Necesitaríamos Para mí necesitaríamos Un hombre por cada banda Por cada extremo Extremo izquierdo Extremo derecho Que sea puro Un tío zurdo Por la izquierda Y un tío diestro Por la derecha No puedo jugar Cambiadas Pero a mí me gustaría Incluso que fuera zurdo Como el albarito ¿Sabes? Es que el albarito No tenía Es muy difícil El albarito no tenía Otro albarito Pero que Que sigue Yo además La siguiente pregunta Que te iba a lanzar Era eso De Idrisi Ya me la ha contestado Yo estoy de acuerdo Contigo Ahora sacaremos Las conclusiones Y sí que Ficharía A dos extremos Titulares No de relleno Sino titulares No, no, titulares Gente rápida Gente rápida Y resolutiva Rápido Ahí está Y ya pasamos Adelante Jugadores Nueves Tenemos A Lucas Pérez A Osmagic A Nanomesa A Álvaro Jiménez A Negredo Y a Lozano Que esto es un paquete Donde hay dos puestos Se saltan dos puestos Porque al fin y al cabo Como hemos dicho Jugamos con un 4-4-2 Que Que bueno Que ahí Puede jugar uno delante Puede jugar uno detrás Puede jugar Entonces Obviamente Nanomesa Está fuera del Cádiz Ni ha jugado ni nada Igual que Mayora No sé dónde estará Álvaro Jiménez Yo creo que Que Vizcaíno Dijo el año pasado Lo de No, no Pues a lo mejor No hay interés Vamos, es un juego Interesante Para el próximo año Yo creo que lo dijo Para venderlo Para intentar Como revalorizarlo Pues yo creo que ese hombre No va a jugar en el Cádiz Álvaro Jiménez Con G Sí, sí Bueno, el DJ Ni hemos hablado de él En verdad El DJ Para mí está más fuera Que dentro Bueno Y eso Pues Pues realmente Quitando todo esto Pues te queda A Lucas Pérez O Maggi Que puede ser que este año Le demos oportunidades Pero También es un Yo a Maggi lo cedía Lo cedía otra vez Es un pibe Negredo Y Lozano Son los tres Que tienen ahí Y los tres Pues van cumpliendo años Porque Negredo Tiene ya más años Con Bosque Lucas Pérez También es bastante mayor Lozano Pues Es más joven Pero tampoco Que sea un pibe Entonces Pues Los dos puestos Más importantes Del equipo Jugártelo Con tres tíos Pues obviamente Yo creo que Hay que fichar Y en teoría Íbamos a fichar A un nueve Tú Dijo Vizcaíno A Balotelli Bueno Como venga Balotelli Yo es que me imagino Balotelli En el fallo Viendo una prelimina ¿Sabes? Que me imagino eso ¿Sabes? Ese hombre ahí Sentado Con todas sus cadenas de oro Con todos sus Ese hombre ahí Sentado En un parco Viendo Comprando un cartucho De pescadito frito En las flores Ahí un dominguito Por la mañana A Balotelli Ahí Medio cuarto De huevas fritas Y otro cuarto Medio cuarto De cazón De bien me sabe De bien me sabe De bien me sabe De bien me sabe Ahí está Bicha Te imaginas eso Ese hombre Comprando Comprando en la plaza Aceituna Chupadeo ¿Sabes? Yendo y diciendo Me pone Me pone una bolsita De aceituna Chupadeo Qué maravilla Que además Yo toda esta gente Me lo imagino Comprando aquí En el Carrefour Porque ahora Como lo veo Todo comprando En el Carrefour De aquí Darla a mi casa Me lo imagino Comprando Por cierto El otro día Me coincidí Con Lucas Pérez Que tiene aquí A un amigo Y Con ese fue Con el que estuviste Haciendo en carrera Con el coche ¿Fue con Lucas Pérez? No Sí Sí ¿Fue con Lucas Pérez? Carrera 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 Carreras Ilegales Tiene un Lamborghini Tiene un Lamborghini Que 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 Además cuando salió de comprar Yo no sé para qué cuento estas tonterías Cuando salió de comprar Dijo la cajera No veas el coche que tiene este No ve cuánto Porque no te dio un Lamborghini Un 4x4 gigante Y Le dio otra No es que es futbolista del Cádiz Pero yo solo puedo decir Que por la compra No parecía futbolista Ya estáis por ver Por los artículos comprados Pero bueno Iba con otro chaval Sería el otro chaval Todo cosas para otro chaval También es decir Y ahora ya lo puedo contar Que ha prescrito Augusto Fernández No sé si te acuerdas Que El año de la pandemia Cuando Arcádiz Suba primera Se va a Arcádiz Hace la pretemporada A Málaga Y Volvieron un domingo Por la mañana Fui yo a comprar gasolina A echar gasolina Perdón A la gasolinera Y estaba Augusto Fernández Comprando Es que yo no sé Para qué cuento estas cosas De verdad Bueno Que estaba Estaba en nota Estaba en nota En la gasolinera Comprando Todas las cervezas Que hubiera Textualmente Menos la Cruz Campo Te lo juro Menos la Cruz Campo Que salió Esa gente No estaba acostumbrada A vender cerveza Porque aparte A precio de oro En una gasolinera Y salió Con un carrito Que tenían allí Ahí de estos chicos Ahí A echarle toda la cerveza Asustado Asustado De que se iba a acabar Todo La cerveza se iba a acabar El mundo El mundo Y nada Se la pusieron Todas Me acuerdo además Me acuerdo De la barbaridad De dinero que pagó Y Llegó a mi casa Y me enteró Que había dado positivo Por COVID Que tenía que estar Concinado Un montón de días Pues ya está Ahí tiene la respuesta A base de cerveza Y serie Y digo Vamos Pero que se alimentaba A esa cerveza Nada más Que después Entendí Por qué le tenían Tanto cariño A los compañeros La cerveza Tiene que Pero bueno También es verdad Que Que coincido Con muchos jugadores Allí comprando Y me gusta Fiarme en lo que compran Y Normalmente Son todos Hiper profesionales Compran A ver Me entiendes Arpiste Tú no ves un refresco Yo me acuerdo De soja Yo te lo juro Que no es cachondeo Que compran Yo que sé ¿Sabes? Yo que sé Con el rumano Que nos hemos traído Un cachondeo Del carajo Todos los años De lo bien que vivía Y demás En nota Tú lo veías comprando Y en nota Compraba A ver Me entiendes Ahí no había Un refresco Ahí no había Una patata frita Ahí no había Nada Es decir Todo Súper sano El pavo Otro que también Te lo ves mirando Arcaramos Profesionamos No sé qué Pero bueno Yo me acuerdo Cuando Hace un montón De años Yo no vivía En esta casa Vivía en otra Pero A toda esta gente Te lo ves también En el carrefour Grande En el paseo Y me acuerdo Una vez que tenía Detrás No tenía delante Perdón A Jonah ¿Te acuerdas de Jonah? Era delante Sí Comprando pichas Buah Eso era un martinazo Eso era un martinazo Ese que era Pizza Tegas a Tarradella Y eso Y papas fritas Doritos A mí me encantan Los doritos Ese hombre Ese hombre De cuántos doritos Comía A mí es verdad Que tenía hijos Pero Killo Tuve la compra Y tú decías Yo Ahora era la segunda B Era otro rollo Esta gente Obviamente Primera Es más profesional Pero Pero que tienen Que tienen su cosilla Que tú veas A los futbolistas Nada más Por lo que compran Por esto Por nada de qué Y tú Tú dices Hostia Esta gente De qué pie cogeas Cada uno Claro Pero Pero bueno No sé por qué A lo mejor Pichas Pues eso Es lo que tú dices A lo mejor Él compraba la cosa Al chiquillo O a lo mejor No era para él Pero bueno Sí Está guay ¿No? Te imaginas tú Quién puede ser Más riguroso Y quién puede no serlo tanto Habría que ver Por ejemplo Májico González Yendo al Carrefour A ver qué cogía ¿Sabes qué te digo? Por ejemplo Eso Eso es Eso no se puede pensar ¿Sabes? Eso Eso es Mejor No No Pensarlo Habría que haberlo visto Eso Yo creo En el Simago En el Simago En el Simago Yo creo que he contado Y que hay un buen día Para contar Yo creo que con esto Ya podemos Bueno no Porque ahora tenemos Que terminar esto Que nos hemos ido Por la vía de Arif Que Que Yo he contado Te he contado Alguna vez El día que a mí David Vidal Me dijo que Que no me podía gustar Májico González Es que no sé Si lo he contado En el canal A mí no me suena eso Me contaste otra cosa Respecto a Májico Que te dijo David Vidal Hay una cosa Que te dijo Que si me la contaste Que no la voy a decir Pero Pero eso no Pues yo Yo era chico Y mi padre Trabajaba al lado Del estadio Del Carranza Y mi padre Conocía David Vidal Era amigo de él Y conocía también a Májico Desayunaba con él Y esto Yo te estoy hablando Yo tenía 6 años 5 años Y un día Voy a recoger a mí Para el trabajo Un sábado Y estaba allí David Vidal Yo un montón de chicos Además iba con la camiseta de Arcadia Y decía Mi padre era Este mío Me mira el gallego El gallego Lo serio que es No tan Usted Imagínate hablarle de usted A un niño de 6 años Pero bueno Las cosas del gallego Usted es el hijo De José Carlos No sé cuándo Encantado No sé qué A ti te gusta el Cádiz No me dijo tu padre No sé qué Y qué jugador Es tu favorito Y yo digo Májico ¿Para qué le dina? Pero cómo Qué mágico Mágico es un borracho A mágico Te lo juro Lo tengo que recoger De las pércolas Aquí al lado No sé cuánto A un niño de 6 años Que yo después Hablaba con él Y aquí yo Me robaste la ilusión El mito Ahora lo dice Lo tengo que recoger Y tiene sobornados Los camareros Y lo esconden No sé cuánto No sé qué Ustedes tienen que gustar Carmelo Que es un jugador De la casa Disciplinado No sé cuánto Llega el primero A entrenar No sé cuánto Y yo ahí Estoy así Como a mí me gusta Májico Pues no Te tiene que gustar No sé cuánto No sé qué Y yo ya Veía a Májico en el campo Y decía Oye Quillo Es bueno pero un borracho ¿Sabes? No te puede gustar Bloqueándote a ti mismo Májico No, este tío No te puede gustar Pero Pero bueno Pues imagínate Ese hombre comprando Imagínate En el Simago Las cajetillas de Marobor Claro Claro De educado Así Ya a ver picha A mí me ha contado A mi padre Qué mágico Y esto es lo típico Que hay 50.000 historias Leyenda urbana No sé qué Que es donde Empieza la realidad Pero esto me lo ha contado Mi padre Que la vivió él Que no es que se la hayan contado Y dice que Él no te iba al Bargol A desayunar Y que llevaba un paquete de tabaco Estaba fumando allí Desayunando Y le decía a la gente Irá Si yo cobo Y meto el paquete de tabaco De una pata Ahí en el vaso Que hay ahí Y tú me invitas a desayunar Y con el no tapado Pum Venga Ahí como Como las atracciones Toda la calle Y los artimbank Pues ahí Decía Todo arte Todo arte Todo arte Claro Claro Bohemio Era 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 un genio Es que al final Los genios Son bohemios Y están cortados Por el mismo patrón Ahí está Otro rollo Bueno pues Después de este desvío Que no ha sido un desvío Si no ha sido yo Que es Meternos ya en otra carretera Directamente Vamos a reconducir El camino Y nada Eso Ya hemos hecho el resumen De los jugadores Yo aquí Tengo apuntada Mi lista negra Que me cargaba A Cala Obviamente Cargarme seguro Voy a decir nombres Que me cargaría seguro Y después Con los que Si hubiera suerte Pues también No me importaría No lloraría Su marcha Yo me cargaría seguro A Cala Me cargaría seguro A Martín Carderón Que le buscaría una cesión Agarrido Que si no Enfade conmigo Obviamente A Pombo A Pombo fuera Perea Fuera también Para mí Escucha Si yo tengo que Quedarme con Pombo Y Perea Si prefiero Quedarme con Pombo Yo hoy lo que le he visto A Pombo Lo he visto muy luchador Lo he visto con mucha brega Yo un tío Que lucha Me gusta siempre ¿Sabes? Yo no quiero a ninguno De los dos La verdad No me parece Que tengan sitio En un equipo de primera Ninguno de los dos La verdad Nano Fuera Álvaro Jiménez Con E y con J También fuera Y David Mayoral fuera Y ya después dudas O Maggi Que dependiendo De lo que venga En la delantera A lo mejor No va a jugar Primera el año que viene En el CAE No va a jugar Pero es que No va a jugar Pero A ver No debería de jugar Porque si jugase Significa que no se ha fichado Nadie más Ahí está Eso es Ahí Esa es la conclusión Y si no viene nadie ¿Sabes? Y pues ya Pues alguien Tiene que estar ahí ¿Sabes? Hay que fichar un delantero Hay que fichar un delantero Pues te digo Los dos Maggi Que a lo mejor Con Martín Calderón Pues también a lo mejor Me pasaría igual Es decir Que si no viene nadie O viene uno más A lo mejor Me lo quedaba ahí Por si acaso Y Arzamendi Es otro que tengo también ahí Que si se va No lo lloro No lo lloro Y si se queda Pues tampoco Tampoco me indigna ¿Sabes? Y de fichar Para mí Es básico Básico Fichar A dos extremos Básico Basiquísimo Dos extremos Es decir Idrisi me vale Que se está hablando De que se está negociando Para que Para que vuelva Idrisi Pero te voy a apagar el aire Digo que tengo un frío Que 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 eso Idrisi es básico Para mí Que tiene que venir Y No Es básico No perdón Que me valdría Quería decir Que viniera Pero que es básico Que vengan dos extremos Y dos extremos Titulares No dos extremos De Vamos a traer Uno de Gambia Que puede ser que sea bueno Y vamos a traer otro Porque para eso Ya tenemos A War Mavic Que me parece un tiro bien dado Un tío Que va a jugar mundial Que juega con Australia Que es una buena selección Y que bueno Puede salir bien Como puede salir mal Pero para que este hombre Pueda salir bien O puede salir mal Tienes que tener Hay que ver un titular Claro 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 Ahí está Tú no le puedes Cargar con la responsabilidad Si tú vas a ser titular Esos dos extremos Un delantero centro Como el comer Pero como el comer Estamos hablando De que Si hacemos memoria De la recta final De la temporada pasada Los delanteros Estaban muy enchufados Prácticamente todos O sea Lucas Pérez Marcaba Negredo Marcaba El Choco Marcó Es decir Que de todas las posiciones La delantera Por lo menos Respecto a la temporada pasada Ha estado cumpliendo Muy bien O sea Me refiero Que Que pasa con la delantera Que son jugadores Con una edad Considerable Y que realmente Delantero Medianamente joven Solamente tenemos Al Chocolofano O sea Yo creo que Tendríamos que compensar Con un segundo Con otro delantero más De otras características Claro ¿Sabes? Que aporten algo nuevo Y que Y que al final Aquí yo Es que Son muchos años ¿Sabes? Que Que es una edad Grande Y que Vamos Que es una edad Que van cumpliendo años Y que Y que es una temporada entera Quería decir Es decir Que es que Al final Pues No es lo mismo Contar con unos tíos Para un final de liga Que al final Pues son tres meses Que Que contar con unos tíos Para toda la temporada entera Porque Negredo Al margen de Que se llevara mejor Opeo con Cervera Pues tuvo su altibajo El Choco Se pasó media temporada Lesionado Sí Y Bueno Pues Lucas No sabemos Cómo Cómo Poder rendir Una temporada entera Entonces Para mí Es básico Fichar un delantero Y Para mí Es básico También Fichar un medio centro Es decir Ya estoy diciendo cuatro Un medio centro Titular Por muy bien Y por muy buenos Que sean los que tengamos Que los tenemos Que son buenísimos Pero en una posición Que Que es propensa A las lesiones Pues son jugadores Que van al choque Son jugadores Que tienen que correr Muchísimo Que tienen que moverse mucho Que tienen pues Y es una posición básica Pero básica Para el equipo Para el equilibrio Y un central Que un central a lo mejor Sí que me vale Un tío con 37 años Que Que venga Para fondo de armario A lo mejor me puede valer Porque Para mí Pues Chus Luis Hernández Y Fali Son tres centrales Que son Perfectamente valios Son muy buenos Para jugar En primera división Sí Y a mí Por ejemplo De quinto central Me valdría a Momo Que me han dicho Que con la nueva normativa No puede jugar No puede jugar En el primer equipo No sé Exactamente por qué Pero bueno A mí Para mí Yo lo que he visto hoy A mí me ha gustado Ha estado ordenado Lo único Sí que ha tenido Un fallito ahí Que casi le cuesta un gol Pero vamos Eso Se le puede perdonar Pero yo Los partidos Que le he visto a Momo En el Cádiz Me ha gustado Además Tengo mucha envergadura Con mucha planta Y que me gusta Y bueno Pues eso Yo haciendo cuenta Cinco fichajes Dos extremos Un delantero Dos extremos interiores O como quieras llamar Un delantero Un medio centro Y un centro Centro No sé cómo lo ves Yo lo veo más o menos similar A lo mejor Lo del Sí bueno El medio centro Que tiene que Sobre todo si ya está Medio hecho con salemeterio Si viniese salemeterio El medio centro Estaría cubierto ya Un delantero Un delantero Pues en fin Con unas características Distintas de las que hay Evidentemente Negredo Sigue siendo un buen delantero Es un jugador Con mucha jerarquía Que probablemente Se irá en el Cádiz Pero Yo ya veo difícil La titularidad De Álvaro Negredo En este equipo Sobre todo Si viniese algún Delantero top Como se habló Que es algo Que estaría muy bien Que llegara Y que se compitiera La titularidad Con otros jugadores Delantero Uno Jugador extremo Puro Haría falta El izquierdo Como el Comer Y el derecho Ahora también Porque si no se hubiera vendido Si Salvi no se hubiera ido No estaríamos hablando de eso Realmente Tendríamos el extremo cubierto El derecho al menos Pero con la seriedad de Salvi Hay que mover el mercado Y fichar Extremos puros Puros Que sean rápidos Y que aporten velocidad Y desbordes Que es algo que yo Me gusta mucho De mi equipo Jugadores que desborden Para que luego venga Un Lucas Pérez Y te centre Un Te remate Un centro De De la banda ¿Sabes? Y luego Por el central Pues Pues sí Con la baja de Cala Haría falta un cuarto central Es que no hubiera ningún central Pues probablemente A lo mejor Cala se quede Que es que otra No creo que haya Pero evidentemente Si eso pasa Pues esa posición Se quedaría un poquito coja Yo espero que Que la opción de De Aridane Se Fructifique Sería una buena cosa Ya ves Y ya está Aridane sería Aridane sería un pelotazo Yo lo que veo Eso que Para mí el gran Problema de Cala Es que Cobra mucho Y ¿Qué pasa? Que esto es Lo veo un problema Para salir Para quedarse en Arcadia Y me parece una vergüenza Que ese tío gane el doble De lo que gana Falco Ya Honestamente Entonces yo entiendo Perfectamente La estrategia esta Del man Del representante Que salió Digo que lo quería De la capa Para intentar Pues que cobre más Es que es normal Es que Al final Cala Está El año pasado Me paga el sexto El séptimo jugador Me he pagado Y Cala no tiene ni idea Para ganar 700.000 euros Ahora A día de hoy Está claro que cuando lo ficharon A Cala En el momento que lo ficharon Y que formalizaron Ese contrato Cala Fue Anunciado Como Un defensa top Que venía al Cádiz Y es verdad Que esa temporada Rindió muy bien O sea La temporada de Cala Fue muy buena Esa temporada que llegó Lo que pasa es que Luego lo han respetado Las lesiones Y Y se la echó Muy cuesta arriba A competir Entonces La realidad es El año pasado Ya se quiso retirar A él ¿Sabes? Pues no sé La verdad que A mí me parece Que si se queda Que se quedará Se quedará Se quedará Se quedará Haciendo Conociendo Cómo funciona Esto A mí me parece Que Es da un bajonazo Cuando lo juegue Es decir Es que el año pasado Al margen de que Él nunca haya sido No sé Un día Nada Es decir Era un jugador Que lo suplía Todo Con la inteligencia En el campo Con lo que tú quieras El año pasado Se le había perdido De cuántas manos Dio el año pasado Y eso también Es impotencia Fue Fue esa temporada Sobre todo La última temporada Todavía El año del debut En primera No lo hizo No lo hizo mal No lo hizo mal Y por supuesto La temporada del ascenso Yo creo que fue clave Fue básico Fue básico Totalmente de acuerdo Entonces Por ahí Bueno Está claro Que ha sido Un rendimiento De más a menos Condicionado Por las lesiones Entonces bueno Hay que mantener La cabeza fría Y pensar Si va a poder Dar el nivel Que ha dado Esas dos temporadas Este año Porque si no lo va a dar Pues habrá que buscar Una Habrá que buscar Una solución A eso Empezando por el propio jugador Empezando por uno mismo Pero bueno Eso Tendrá que medir Quien tenga que medir Evidentemente Las relaciones Siempre han sido buenas Con Cala Y la dirección Del Cádiz Y alguna Si no está para jugar Alguna solución Encontrarán Seguramente Bueno Los fichajes Hay que dar La enabuena En fin A quien haya que darle Que uno ya no sabe A quien sea A Discaíno Que bien lo hace Muy bien Pero que al final Esto es como el año pasado El año pasado Se tenía mejor plantilla Al principio de temporada Que el año anterior Y no nos No nos sirvió Es decir Esto es Tú puedes tener Ahora mismo Pensar que tienes mejor plantilla Que el año pasado Que ahora mismo Tenemos mejor plantilla En el sentido De que se ha reforzado Eso con los cuatro Esto Pero ahora Los que suben Son pepinos Porque el Almería Fíjate lo que es el Almería El Valladolid Que a nadie Que a nadie se le escape Que los grandes refuerzos Del Cádiz Fueron dos desechos Del Valladolid Dos tíos que no jugaban En el Valladolid Fueron los que Y fíjate Los que le cambiaron La cara al Cádiz Y que ha fichado Gonzalo Plata Por 200.000 millones de euros Y a Gonzalo Plata No vino al Cádiz El año pasado Y se fue al Valladolid ¿Sabes? Y bueno Y el Girona Que económicamente Es un equipo muy disolvente ¿Sabes? Que ha mantenido Dos años En segunda A Estuani Que nada Para mantener A ese tío en segunda Y ese tío Yo estoy seguro Que gana más Que todos los jugadores Del Cádiz A Balotelli Lo vamos a mantener Vamos a hacer un contrato De cinco años Buah Balotelli Como ven aquí Balotelli Esto va a ser Balotelli En el primer partido Va a ser como Wizard ¿Sabes? El primer partido A los 20 segundos A los 20 segundos Ese partido De Wizard Lo vi yo En preferencia Que yo ya No era socio Y fue No sé si el segundo partido De liga Era verano Todavía estaba aquí Y lo vi El debut de Guiza En Carranza A ver Como marcaba Su bolito Y yo Este hombre Este hombre Nos va a sacar De la segunda vez Efectivamente Nos sacó Y nos sacó Y nos sacó Ya ve Pues bueno Pues nada Ya está Está bueno Lo bueno Volveremos A hacer otra tertulia Con José Mesa Yo creo que Si no la semana que viene La siguiente seguro Ya vamos a ir haciéndolo Ya quiera que no Con los partidos Pues ya tenemos Más mandanguitas Y con los Amistosos Y con los fiches Y eso Pues ya tenemos más De lo que habláis De lo que debatís Y nada Pues Ya esta semana Bueno esto lo voy a subir El sábado Que mañana El domingo Voy a subir Otro vídeo De carnaval Del Cádiz Que no pare la cosa Que voy a hablar Del cuple Del yuyu Del mármol Macael Ah que ese es muy bueno Pues ese cuple Un matinazo Y que en Cádiz Hay que decirlo La gente decía Mármoles Macael Y el equipo se llamaba Mármol Macael Y tal vez decía Mármoles Macael Por el cuple Que el cuple A lo rimaba Con mármoles No entraba Mármol Macael Claro Y el yuyu Era muy de eso Era muy de adaptar Un poquito la letra Para que entre Se cumple Fue un pelotazo Y lo vamos Lo repasamos el domingo Y nada Pues ya iremos hablando De los partidos amistosos Tal y como el próximo Creo que es contra el Málaga Y no recuerdo mal Y habrá pues Más competitividad Obviamente Y a ver si van cayendo Algún fichadito A ver si me cae Alguna cosita A ver si cae San Emeterio Y va Vamos Teniendo mejor plantilla Pues bueno Ya está bien por hoy Un abrazo Aguartrapa Adiós Adiós Adiós